¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que la gracia de Dios entre en todos los hogares de cada persona que me está viendo ahora! ¡Mis amores! ¡Amanece! ¡Amanece súper contenta! ¡Me están pasando tantas cosas bonitas, buenas! Y por eso cada día tengo que dar gracias a Dios. Tengo que dar gracias a Dios. No me quito a Dios de mi boca porque el Señor me está ayudando a que yo ponga mi mente en una dirección correcta, correcta. Están pasando muchas cosas. Estoy haciendo cosas buenas a mi favor, aunque a ustedes también. Y eso me hace sentir tan feliz, muchachas. Mi canal está creciendo. ¡Ay, yo estoy feliz! Pero yo le tengo que decir una cosa. ¡Ay, Dios! Déjame acercarme. ¡Ay, esto me tiene presa! ¡No me puedo acercar! ¡Espérense! ¡Ay, muchachas! ¡Los ojos! ¡Espérense! ¡Ay, muchachas! ¡Les cuento! ¡Que ya el banco le dio los Cherokee, la constructora! ¡Ay, tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Ay, perdónenme! Perdónenme, perdónenme, mis chicas, que se asustan cuando yo tiro esos escritos. Por favor, perdónenme. Pero es que estoy muy emocionada. ¡Miren mis uñitas! ¡Ah! ¡Miren mis uñitas! Me la pinté hoy. Me encanta verme las uñas así, cortitas. Me gustan. Yo no sé por qué que hay mujeres que les gustan. Bueno, los respeto. Que les gustan las uñas. También un tiempo me gustaron, pero llegué a Europa. Y cuando llegué allá a Europa, a través de uno que era mi jefe, me dijo, ¡Ay, pero las mujeres se ven tan lindas, con las uñitas cortas, se ven delicadas y eso! Y yo dije, ¡Ay, es verdad! Y a partir de ese momento, señores, más nunca, yo volví a usar uñas largas. Porque, qué sé yo, como que es más manejable y eso. Sí, antes la usaba. ¡Ay, mi madre! Usaba unas uñas así, largotas. Pero ya no las uso. Pienso como que uno se maneja mejor, es más cómodo para el celular, para esto, para la computadora, para todo. Yo pienso que es mejor. Muchachas, ahora yo la voy a dejar porque como que estoy hablando mucho, ¿verdad? Bueno, quería transmitirle esa energía mañanera de todos los días. ¡Ay, qué lo que es! Esa energía que yo le transmito con mi escándalo y mi bullicio y mi cosa. Bueno, pero nada, así comienza el día en la vida de Griselda Vlogs. Todos los días, el rututeo, porque ustedes saben que desde que venga esa nieve, se va a poder caminar un poco. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a la calle. En el día de ayer, me parece que en el video de ayer les dije que yo quería salir a comprar la falda del árbol, pero no, no, no conseguí que me gustara. Al principio, como yo no andaba buscando eso, mis amores, yo encontraba donde quiera unas faldas bellísimas, glamurosas, preciosas. Pero ahora que yo la estoy buscando, no la encuentro. Ya yo anduve por un lado, ahora me voy para el otro. Anduve por la derecha, ahora me voy para la izquierda a ver qué consigo. Voy a darme una vueltecita y en un ratito vengo para acá. Hoy es mi día libre, hoy es mi día libre y ya ustedes saben que hoy se tiene que grabar y ahorita les voy a hacer, déjame cerrarme esto aquí porque con este mismo poloche que voy a hacer el en vivo. ¡Ay, Dios mío! Con este mismo poloche me van a ver ahorita haciendo el en vivo. Así es que dentro de un momentito nos vemos en el en vivo, pero vamos a seguir grabando el día de hoy. ¡Un besito para todas! ¡Las amos! ¡Las amores! Estoy aquí preparándole algo a mi esposo. Le estoy preparando unas pechuguitas para, porque ustedes saben que me toca trabajar fin de semana. Entonces estoy preparando unas pechugas que le voy a hacer guisadas. Aquí tengo mi, miren, sazonadita. Está sazonadita. Yo le he hecho orégano, ajo y ese sazoncito voy a, como que le da un colorcito. Porque no la voy a hacer con la salsa. Le voy a preparar una pasta y esa pasta la voy a hacer solamente con la pechuga y un poquito de cebolla bien picadita. A él le encanta así, no le gusta la pasta roja, le gusta como yo se la preparo. Entonces, nada, yo voy a preparar esto, le voy a dejar un poquito de carne. La carne sí la voy a dejar, o sea, un poco guisada y la otra así seca para hacerle la pasta. Cuando yo prepare la pasta le voy a servir. Pero el único tema es que creo que no tengo tomates. O creo que tengo uno. Sí, yo pienso que tengo uno por ahí. Porque yo lo preparo con los tomatitos esos pequeños, los tomatitos cherry. Y creo que tengo uno ahí, pero es de los otros que son más grandecitos. Así es que les voy a estar mostrando. Mis amores, y esta vez vengo a mostrarles esto que me han enviado de la marca F.T. Y boge, yo sé que a ustedes les va a encantar porque principalmente a las personas que viven aquí y en países fríos, ¿verdad que sí? Para que puedan estar siempre calentitos, me han enviado esto que es un jacket térmico. Es con calentador, mis amores, sí, para que no pasen frío. Pueden salir por ahí y ponerse su jacket encima de cualquier ropa suave así como esta y ustedes no van a pasar frío. ¿Por qué? Porque el jacket es térmico. O sea, es un calentador, mis amores. Así es que les voy a mostrar, sin más preámbulos, cómo funciona este jacket. ¡Fabuloso! Mis amores, y aquí les voy a mostrar dentro del bulto viene esto que es una batería, ¿verdad? Esta batería usted la va a utilizar dentro del jacket. Usted tiene que ponerla a cargar. Tiene un cable USB donde va a cargar la batería. Ya está previamente cargado porque yo lo puse a cargar. Usted conecta esto desde aquí y a la corriente. Pero ya yo lo puse a cargar. Ahora les voy a mostrar cómo debe de colocarlo dentro del jacket. Miren, el jacket en la parte de adentro, miren, ya le coloqué la batería. En la parte de adentro tiene este bolsillito, ¿verdad? Este bolsillito donde ustedes van a entrar, a introducir la batería. Ahí van a entrar la batería. Tiene también lo que es un zipper. Lo pueden cerrar. Ven que no se ve absolutamente nada. Absolutamente nada se ve ahí. Y usted va a utilizar su jacket sin problema. Cada vez que se descargue esa batería, usted lo que tiene que hacer es ponerlo a cargar. Ahora me lo voy a medir para que ustedes vean puesto cómo me queda. Es fabuloso. Y ahora para que me lo puedan ver puesto, mis amores, miren qué bonito se ve. El jacket, a pesar de no estar conectado, también es calentito. Les muestro, miren, esta tela es una buena tela. Impermeable, como pueden ver. Y no es tan grueso, tan desagradable al cuerpo. O sea, es sumamente liviano. Me gusta muchísimo. Aparte de que lo podemos usar allá afuera cuando esté el invierno, esa nieve, ese frío que no está nosotras las que trabajamos en la calle. Pues se los recomiendo. Les recomiendo este jacket fabuloso. Es un jacket de buena calidad. El precio es asequible, ¿verdad que sí? Si ustedes quieren andar protegidas y calentitas todo el tiempo, pues yo les exhorto a que compren este jacket de la mano de F.T. Vogue, mis amores, o Vogue. Ya ustedes saben, ahí en la cajita de información, en la descripción del video les estaré dejando el link para que vayan directito a comprar su jacket. Se los recomiendo y sé que no se van a arrepentir a las personas, mayormente a las personas que viven aquí en Estados Unidos y en países donde hace frío. Vayan y compren su jacket, porque este invierno viene fuerte, mis amores, y hay que protegerse. Así es que, compren su jacket térmico. Mis amores, miren, que le puse un poquito de queso parmizano. Les cuento que eso no tiene nada de salsa. No tiene, o sea, no tiene pasta de tomate. A ella le gusta así, sin pasta de tomate. Entonces, ahí fue, en este caldero, fue que cociné la carne. Entonces, el colorcito que le dejó la carne, miren. Ven, el colorcito que le dejó la carne, ese color fue el que se le quedó a la pasta. Yo lo que hago es que al final le pongo un poquito de queso parmizano, lo que se llama grana padano. Le pongo su quesito al final, y luego cuando se enfría un poco, no mucho, le echo un chorrito de aceite de oliva al final. Así que a ella le gusta la pasta. Esa pasta está rica, divina. Se la recomiendo. Y miren, no tiene muchas cosas. La, la, déjenme mostrársela más de cerca para que la puedan apreciar. Y aquí está el otro poquito de carne que le dejé guisado, ¿verdad que sí? Esa carne fue la primera que yo saqué cuando cociné allí. Esta sí le puse un poquito de, de, de pasta de tomate líquida. Y la dejo a fuego muy bajito para que se cocine, porque la pasta de tomate, cuando uno no la cocina bien, sabe agria. ¿Oyeron? Sabe agria. Tienen que dejar que se, que eso hierva a fuego bien, bien lento. Y ya verán que no le va a quedar agria a su carne. Así es que ya ustedes saben, miren, hice dos platos en, de, hice, maté dos pájaros de un tiro, como decimos. Mis amores, la mañana amaneció, así como lo están viendo, gris como mi nombre. Uy, está todo gris. Todo está gris, nublado, miren cómo está el cielo, grisoso. Aquí estoy yo, ay, pero déjame cruzar, chica. Aquí estoy yo, voy dirigiéndome a, estoy en la Jamaica Avenue. Vamos a, a ver si conseguimos esa, esa falda, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Ustedes cada vez que yo chequeo algo se dan cuenta lo que a mí me gusta. Había una falda para el árbol roja con lentejuelas. Ay, pero no sé, como que no me convence, no me convenció. Y ya ustedes saben, a seguir rotuteando porque, ay, está haciendo frío. Está haciendo un frío. Ay, ¿y cuándo que yo voy a parar de buscar eso? Mientras yo andaba así, loqueando, que no era buscando eso, y que loqueando, estoy loca. Mientras yo andaba así, rututeando, sin estar buscando la falda, yo veía muchísima. Pero ahora, ahora que la ando buscando, no la encuentro. Pues bien, mis amores, yo buscando, 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 mientras yo anduve buscando, mientras no anduve buscando. La encontraba, pero ahora no, ay, Dios mío. Yo me comí un chocolatito, muchachas, porque me sentí así, como un poquito de caída. Y me comí un chocolate. Me volvió el estado de ánimo, pero de verdad que, ay, yo no sé. No, esta, esta no era la ruta mía de hoy. Esta no era mi ruta. La ruta mía era para, para Jamaica. Pero, con lo que me pasó. Con lo que yo le dije que me pasó, yo le había grabado lo que me pasó. Pero, entonces, lo dije en un en vivo de Boquesuape. Lo dije en un en vivo. Entonces, ahora, tuve que borrar el video, porque ya, hijo, lo dije. Con eso que me pasó, no fui para allá. Y lo que hice fue quedarme en la casa y hacerles el en vivo. Así es que ya ustedes saben, muchachas. Y ahora que yo amo. Ay, Dios mío, señores. Pero yo les voy a enseñar una cosa a ustedes. Ustedes saben lo lejos que yo me fui a comprar ese, ese agua oxigenada. ¿Se acuerdan? Con el show que tenía para taparme las canas. El agua oxigenada. Yo les voy a enseñar a dónde hay un beauty supply. Y yo anduve, yo anduve. Como ustedes no se pueden imaginar buscando eso. Dios mío. Ay, Dios, qué pique me da conmigo misma. Miren. Miren a dónde hay uno. Acechen. Acechense ustedes mismas. Miren. Mírenlo ahí. Ay. Miren dónde hay uno. Mírenlo ahí. Y ustedes saben lo que yo anduve buscando a un beauty supply. Y no lo encontraba. Y uno así comiéndome en la cara, comiéndome, así etrujándome. Bueno. Déjame yo seguir mi rututeo de todos los días. La voy a poner por aquí. Y nos vamos. Ya es un poquito tarde, chicas. Porque yo me entretuve como les dije, haciéndole en vivo. Ay, yo tengo de eso de comerme un McDonald's. Ay. Sí. Ay, Dios, trascendí. ¿Qué fue? Oh, fresco. ¿Quién te mandó a ti a hablar? Qué cuerda. Mis amores. Mi esposo me trajo Wendys. Wendys. Quiero me trajo. ¿Qué? No. ¿Qué? Quiero me trajo Wendys. ¿Qué?